... Vamos a iniciar esta media de una informativa enlazándonos con el congresista Carlos Subino. Él se encuentra en Pucallpa y es que hace tres días, hoy es el cuarto, si no el congresista me corrige, el cuarto día de paralización regional. Exigen varios temas y la presencia de ministros de Estado. Ahora que estamos hablando de temas electorales, nos estamos olvidando tal vez un poco la mirada hacia el interior del país. ¿Qué está pasando en Pucallpa con el congresista Subino? ¿Cómo está? Bienvenido a Canal N. Sí, muy buenos días, Jimmy. Muy buenos días a todas las personas que están escuchando o viendo el programa. Cuéntenos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Sí, con relación a lo que viene ocurriendo acá en toda la región Ucayali, acá hay una serie de demandas de la población relacionadas básicamente con el gas de Aguaití. Acá tenemos el gas de Aguaitía, el gas de Aguaitía no está beneficiando a la población en nada. Acá hay un programa de masificación del gas que tiene tiempo que se viene clamando para que se ejecute en la región Ucayali. Últimamente, a través del Ministerio de Energía y Minas han indicado que no se va a usar el gas de Aguaitía, se va a usar el gas de Camité. Eso ha creado todo un tema que la población no está de acuerdo, lógicamente. El tema de las tarifas eléctricas que vienen subiendo paulatinamente, estamos interconectados al sistema nacional. Sin embargo, la población reclama de que el gas de Aguaitía también se utilice para satisfacer las necesidades eléctricas. Acá hay una empresa termoselva que vende la energía que genera al sistema nacional, pero no se usa acá en la región Ucayali. Entonces, todo esto, más otra serie de reclamos como legalización de asentamientos humanos, comunidades nativas, el tema maderero, el decreto legislativo 1220, 1236. Entonces, todo esto ha generado todo un clima acá en la región. Lo ha aprovechado el Frente de Defensa y el Frente de Defensa es el que está manejando esta huelga, que tiene el apoyo de la población. ¿Tiene que ver también esto, congresista, con lo que has leído hoy día en el diario El Comercio, este 79% de personas evaluadas en Santa Rosa de ser jalí por víctimas del mercurio? Sí, también tiene que ver, porque eso, el Frente de Defensa de la provincia de Atalaya también se refiere a ese tema que lo hemos venido reclamando, o sea, de que se tomen las medidas, se hagan los análisis de las personas y efectivamente esto ha ocurrido y lógicamente se vea cómo se va a evitar hacia el futuro este tema de contaminar a la población y, por supuesto, ver cómo se trata y se restarse los daños que se puedan haber hecho. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad en estos momentos? Tenemos información que las carreteras están bloqueadas, hay policías en la zona, cuéntenos. Sí, mira, el paro es un paro que ha sido contundente acá en Pucalpa. Hoy día veo un poco más de movimiento, porque ya, bueno, estamos entrando al cuarto día. La oficina le hemos estado en contacto con el señor Premier Pedro Cateriano. Ellos han tratado una resolución y un documento en la cual dice que se conforma una mesa de diálogo y de trabajo para atender estos reclamos y, sin embargo, lo que yo he venido recomendar y sugeriendo para que esta mesa se integre lo más rápido posible y que vengan uno o dos ministros a tratar el tema con la población. Y entonces, eso no se ha aceptado y recién van a venir y se va a conformar esta mesa de diálogo el día 23. Yo creo que se está dejando demasiado espacio. Ya tenemos en el Perú las consecuencias de lo que es no atender estos reclamos rápidamente, sobre todo para aquí seguir con un tema de esta categoría sin atenderlo. Yo creo que acá la población pide y clama que se le atienda. Y sobre todo en el nivel correspondiente, porque han habido otras mesas de diálogo con funcionarios de segundo y tercer nivel que vienen a Pucalpa y al final no pueden tomar decisiones porque no tienen la autoridad para hacerlo. Entonces, ese es el tema y yo creo que deben dejar tanto el Frente de Defensa como el mismo gobierno de Oriente Humala las posiciones radicales cada uno en su extremo y llegar a un diálogo para que esta huelga pueda levantarse. Correcto. ¿Qué ministros tendrían que viajar? Mira, el ministro de... la ministra de Energía y Minas para ver el tema eléctrico, de las tarifas, el tema relacionado a la masificación del gas acá en la región Ucayadi. Correcto. Y el ministro de Agricultura que tiene que ver todo lo que son los reclamos de los trabajadores forestales. Correcto. Claro, claro, congresista. Porque pasar una reunión, una mesa de diálogo para el día 23, estando a día 12, sin duda esto va a exacerbar a los pobladores, a los manifestantes allí en Pucalpa que quieren una solución inmediata. Sí, efectivamente, Jimmy. Yo la verdad que creo que hay posiciones intransigentes de ambos lados y esto debe llegarse a una solución, pero el gobierno debe atender estos reclamos de la población que tiene bastante sustento, sobre todo en la parte de sentimiento de la población porque ven que le sube todo la tarifa a gente que tiene poco dinero y sin embargo ven que su gas, que es la mayor riqueza que tiene el subsuelo de la región Ucayadi que no se utiliza en beneficio de la población. Entonces son temas que realmente se tienen que atender y venir a explicar técnicamente cómo son las cosas para que pueda haber un entendimiento, pero no dejar las cosas que sigan creciendo. Muy bien, muy bien. Muy bien, congresista. Carlos, tú vino antes de terminar, no puedo dejar de hablar del tema político. El día martes, miércoles, el jurado electoral especial va a resolver si Keiko Fujimori continúa o no en carrera electoral por esta participación que tuvo ella en una actividad de factor K. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay un temor de ser excluida? Sí, mira, nosotros pensamos que hay que distinguir claramente lo que sucedió con el señor Acuña y lo que ahora se pretende crear para Keiko Fujimori. Con respecto al señor Acuña, él mismo, en un discurso, él mismo ofreció este dinero y el dinero que al final lo ha eliminado, porque es el artículo 42 de la nueva ley de partidos políticos que lo prohíbe. En el caso de Keiko Fujimori es totalmente diferente, porque no estamos viendo un caso organizado por el mismo partido, es organizado por un grupo de jóvenes, que es el factor K, que ellos recolectan su propio dinero, ellos hicieron sus premios en base a un concurso y a Keiko Fujimori le invitaron a entregar en un momento dado esos regalos. A entregar los regalos, pero estábamos en plena contienda electoral, era 14 de febrero y factor K, congresista, no es un grupo extraño a Keiko Fujimori, a Fuerza Popular, es un grupo cercano a ustedes y va la candidata presidencial, participa y entregan los sobres de dinero. Es cierto, ella no lo entrega, pero ella participa. Y el mensaje de la ley, del artículo 42, es que no se entienda como una compra de votos, como una participación, una entrega de dádivas. Ella está allí participando del evento. Sí, pero no se utilizan los dineros del propio partido. O sea, esas son las cosas que, bueno, legalmente se van a tener que analizar y ver. Pero Acuña no pretendía gastar tampoco, el señor Acuña no pretendía gastar dinero del partido. Él fue y dijo, voy a entregarle yo 10 mil soles de mi peculio y demás. Además, aquí el tema es no entregar dinero ni dádivas a posibles electores. No importa si es del partido, si es de Keiko, si es de Acuña. El tema era la sanción y la prohibición es entregar dinero, dádivas, ofrecimientos y demás. Bueno, yo la verdad que veo que son dos casos diferentes, porque no es Keiko Fukimori la persona que, haciendo populismo, hace entrega de dinero, que es el caso específico del señor Acuña. En el caso de ella, es a través de una organización que le invita en un momento dado, y no es un evento político organizado por Fuerza Popular. Pero fue con el polo, fue... No diferencia. Bueno. ¿Tiene Corona Keiko o no? Bueno, lo van a tener que analizar... ¿Tiene Corona Keiko o no? ¿Perdón? No solo es Keiko Fukimori con ese estatudino, es Vladimir Guarok, es Kenji Fukimori también. Varios de su partido que esa semana... Sí, pero hay que ver, hay que ver, y porque se está tratando de confundir a la ciudadanía, que los casos están dentro de la ejecución de esta ley y los que están fuera de ella, porque todavía no saben vigencia cómo es el caso de Kenji Fukimori. ¿Quién está tratando de confundir? No sé, bueno, hay todo un colectivo que se ha creado, no a Keiko, parece que tienen un financiamiento con poderes ocultos, que vienen movilizando gente. Acá han venido también a Pucalfa a incitar a la gente, inclusive a mí en un momento dado me han tratado de agredir, ¿no? Y muy agresivos, con capuchas, no a Keiko. ¿Qué es eso? Bueno, ayer no se veían ni capuchas ni nada en la Plaza San Martín. Ayer llegaron miles de jóvenes y de protestantes contra la candidatura y pidiendo al Jurado Nacional de Elecciones, y no hubo violencia, la cual usted, obviamente, si lo ha intentado atacar, se condena él mismo. La Plaza San Martín fue una situación totalmente distinta el día de ayer. Sí, pero yo quisiera saber quién es el que está atrás de toda esa movilización. ¿Quiénes son los que financian todo eso? Porque, mira, las movilizaciones tienen atrás un apoyo económico. ¿Quién es el que está moviendo todo eso? ¿De quién sospecha? Bueno, yo sospecho de esos poderes ocultos, y ahí lo dejo, de poderes ocultos que existen en el gobierno. ¿Poderes ocultos del gobierno, poderes ocultos de otros partidos, del partido aprista, de otros en general? No, mira, yo no voy a referirme, porque no soy la persona que acusa sin fundamento, pero sí veo que cuando se mueve políticamente este tipo de cosas, con cantidad de movimientos, y lo veo que llegan hasta acá, entonces, ¿quién está atrás de todo esto? Eso es lo que también sería interesante averiguar, porque realmente esta campaña política viene bien, bien llena de nubarrones, y sobre todo, generando justamente todo un panorama que no debería existir. Acá, por ejemplo, se vive bastante clima de violencia, tergiversación de cosas, mentiras, engaños, bajezas. Todo eso estamos viendo acá, en esta campaña política. Pero aquí se ve de propuesta, de propuesta casi nada. Pero, congresista, todo este marco que usted menciona, tiene que ver también con la aplicación de la nueva ley, la nueva ley de partidos políticos que ustedes aprobaron en el Parlamento. ¿Usted votó a favor de esa ley? Por supuesto, claro que votamos a favor, pero ¿quién es el que demoró que esa ley se pusiera en vigencia? El gobierno, porque esa ley se aprobó en el Pleno, y ahí pasó al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo la devolvió de nuevo al Congreso, observada. De ahí se volvió a aprobar. De ahí ya se tenía que publicar, y se pasaron días y el Poder Ejecutivo no lo publicaba. Entonces, ¿quién es el que ha estado obstruyendo esa ley que salga en un momento más oportuno? Esos poderes ocultos que usted menciona, contra Keiko, vendrían de ahí, de Palacio de Gobierno. Bueno, mira, los poderes ocultos están atrás de varias cosas. Hay dinero que yo creo que vienen de diferentes fuentes. Entonces no voy a acusar ni voy a decir de dónde vienen. Pero que existen, existen. Correcto. Bien, congresista. Muchas gracias. Gracias al congresista Carlos Subino. Bueno, conversaba con nosotros desde Pucalpa. Poderes ocultos intentan sacar de carrera lo que ha dicho a Keiko Fujimori, la primera en las encuestas. Y bueno, hay un pedido para excluirla del proceso electoral que se va a definir el día martes o miércoles en el Jurado Electoral Especial. Pausa. Regresamos.